Tuvimos la clase pasada, así que me junté con Adrián, y cambiamos algunas fechas, le pedimos a Ernesto, le pedimos las fechas de calor y onda, así que tratamos de que calor y onda, álgebra lineal integral, no se topara. Entiendo yo que en calor y onda no tienen todavía programado ni el recuperativo ni la tercera entrega del proyecto, o solo el recuperativo, una cosa así. Así que traté de ser lo más parsimoniosa posible para repostular. Y bueno, el control lo dejamos para la próxima clase, yo hoy día termino los contenidos del control, me faltan 15 minutos, pero no puedo hacer si pasa hoy día la materia, no lo puedo hacer mañana, así que por eso va a quedar para la próxima clase. Pero mañana voy a partir con materia nueva, porque como bien decía el correo, para el control recuperativo solo entran dos clases, que es la clase de mañana y la de la próxima semana. Así que espero ahí juegan harto en el recuperativo a subir un poco las notas. Jorge, me vacuné con Sinovac, con la que había, ¿verdad? Yo creo que da lo mismo con que se vacunen, lo importante es que se vacunen. Ah, que cambié la aplicación, por eso no tenía acá nada. Y bueno, esto aparece, ¿no? No. 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 Ya, perfecto. Comenzamos entonces, ahora sí que sí. Vamos a pasar hoy día a función beta, y después de pasar función beta, les voy a hacer un repaso para el control de la próxima semana. Entonces, la función beta, como yo les contaba en la clase pasada, es una función, ¿cierto?, que se utiliza mucho en distribuciones de probabilidad. Y más aún, la función beta con la función gamma están relacionadas. La función gamma dependía de un solo parámetro, que era el P. La función beta, en cambio, depende de dos parámetros. La función beta depende del parámetro P y del parámetro Q. Entonces, vamos a llamar a la función beta, que está definida solo para los P y los Q más grande que cero. ¿Por qué creen ustedes que esta función está definida para P y Q mayor a cero? ¿Estrictamente mayor a cero? ¿Alguna idea? Monce, Romina. Porque si son cero, queda el X y se transforma en un 1. Por ejemplo, quedaría en un menú. Sí, en un menú, ¿no? ¿Dónde? Si el P, por ejemplo, si el P es cero, aquí quedaría 1 partido en X. Espérenme, tengo demasiado con la pantalla. Voy a volver a compartir pantalla para ver si disminuyo un poco ese lado. Ahí sí. Ya, entonces... Dame un minuto para volver a abrir el chat. Ya, entonces, el Jorge me decía por el exponente, para que quede discontinua, porque si no se invierte, me dice el Mauricio, bueno. El valor P y Q tienen que ser mayor que cero para que la integral converja. Ya, porque si P y Q son menores o iguales a cero, entonces esta integral diverge. Y para que sea una función, ¿cierto? Entonces necesito que la integral sea un número, o sea, que la integral sea convergente. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto vale, antes de ver este ejemplo, ¿Cuánto vale la función beta de 1,1 en este caso, Mauricio? ¿Cuánto vale la función beta? Tenía... ¿Vale? Límite entre cero y uno. Ya. Está el límite en la integral. La integral de x de uno menos uno. x elevado a uno menos uno. Perfecto. Uno menos uno, cero. De uno menos x. Elevado a cero de dx. O sea que sería la integral entre cero y uno de dx. Que es el uno. Ya, la función beta de uno coma uno es esa. Ya, ahora. Esta de acá, ¿se parece en algo a una función beta? No. No, de hecho no sé por qué está ese ejemplo ahí. Pero igual lo podemos hacer. Este es clásico igual, pero... No se parece a la función beta. Ya, voy a pasar de este ejemplo y voy a hacer otro. ¿Ya? Ok. Entonces, así como la función gamma tenía propiedades, la función beta también tiene propiedades. Primero, la función beta está definida para P y Q mayor que cero. Esto quiere decir que converge... Converge. Sí, para esos valores. ¿Ya? Denme un minuto, voy a agregar una hoja. Perfecto. Perfecto. Bien. Otra de las propiedades. Beta de P menos... Beta de P coma uno. Beta de P coma uno es la integral entre cero y uno de x P menos uno por uno menos x elevado a cero por dx. ¿Sí? O sea que esto sería la integral entre cero y uno de x elevado a P menos uno de x. Y esto es lo mismo que x. Primero, tengo que hacer la distinción. Bueno, si P menos uno es mayor a uno, mayor o igual, entonces esta integral es la integral entre cero y uno. Esa integral sería x elevado a P más uno, P menos uno. Todo eso más uno, dividido en P menos uno y todo eso más uno. Es decir, x P dividido en P. Evaluado entre cero y uno, que me va a dar uno partido en P. Pero si P es... Bueno, para que P menos uno sea mayor o igual a uno, tiene que pasar que P tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Sí? Y ese es el único caso, ¿cierto? Porque el enunciado dice que el valor P siempre es mayor a cero. Así que aquí no puede pasar que P menos uno sea menor a uno. ¿Ya? Y si P menos uno es uno, entonces... Si P menos uno es cero... No, si P menos uno es cero, uno sí está bien. ¿Ya? Entonces, es el único caso... Porque P es mayor que cero. Estrictamente mayor. ¿Qué pasaría si hubiera otro caso? Entonces tendría que ser distinto, porque acá podría pasar. Que la integral de XP, si el P vale menos uno... ¿Cierto? Ustedes saben que esa no es polinomial, sino que es la integral de un logaritmo. ¿Sí? Ok. Y, bueno, beta de PQ es lo mismo que beta de QP. Esa es un poco más compleja. ¿Sí? Esta es la demostración de la dos. Veamos la demostración de la tres. Beta de P coma Q es lo mismo que la integral entre cero y uno de XP menos uno, por uno menos X... Q menos uno de X. Y voy a hacer el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable creen aquí que tengo que hacer para llegar a la beta de Q coma P? Ideas. ¿Qué cambio de variable podría aplicar? Javi, parada. ¿Qué cambio de variable podría aplicar? Eduardo, ¿qué cambio de variable podría aplicar? Quiero llegar, ¿sí? Quiero demostrar que esto es exactamente lo mismo que beta de Q coma P. Pero beta de Q coma P, nosotros sabemos que es la integral entre cero y uno, de X elevado a Q menos uno, por uno menos X elevado a P menos uno. Por lo tanto, tengo que hacer algo, porque aquí el Q está con el uno partido en X, y aquí el Q está con el X. Así que, ¿qué podría hacer ahí para qué cambio de variable se te ocurre? No es exactamente ese. Aparte, Eduardo, que si yo hago el cambio de variable U igual a X, no estoy haciendo nada, porque lo único que estoy haciendo es cambiar todas las letras X por la letra U. Así que, ¿qué cambio de variable podría hacer aquí? Ernesto, por ejemplo, ¿qué cambio de variable se te ocurre? Pucha, yo iba a decir lo mismo que el Eduardo, que era lo único que se me estaba ocurriendo. Ya, pero aquí hay dos cambios de variable posibles. Uno es este, ¿cierto? El que me dice el Eduardo. Profe, haga este cambio de variable, pero ya dije que no, así que, ¿cuál cambio de variable creen que hay que hacer? ¿Podría ser el P menos uno o nada que ver? No, P y Q son constantes. P y Q son constantes. Uno menos X, perfecto. Entonces voy a hacer el cambio de variable U menos X. Entonces, haremos el cambio de variable U igual a 1 menos X. Entonces, U igual a cambio de variable 1 menos X. Si ese es el cambio de variable, entonces U es igual a menos de X. Ahora, veamos los límites de integración. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale U en este caso, Fernando? Cuando el X vale 0, es decir, en este caso, ¿cuánto vale el U? ¿1? ¿1? ¿Todos de acuerdo con el Jorge? Perfecto, Fernando, ¿cierto? 1, ¿cierto? Porque va a quedar 1 menos 0, 1. Y cuando el X vale 1, ¿cuánto vale el U? 0, entonces va a quedar X. Ah, ya. Pero para reemplazar X, necesito primero despejar X de acá. ¿Y cómo despejo X de acá? X es igual a 1 menos U. Entonces me va a quedar 1 menos U elevado a P menos 1. U elevado a Q menos 1. Y de X es lo mismo que de U. ¿Sí? Ah, de X es lo mismo que menos de U. ¿Qué puedo hacer con ese menos y estos signos y estos límites de integración? Se puede dar vuelta. Se pueden dar vuelta, ¿cierto? Así que me queda entre 0 y 1 de 1 menos U por P menos 1. U, U menos 1. De U. Y esto es lo mismo que la función beta del Q coma P. Fíjense que da lo mismo la letra. La variable de arriba está usando X, después usa U, pero lo importante es que ahora el P está acá y por eso va en la segunda componente. Mientras que aquí el Q va con la variable sola y por eso va en la primera componente. ¿Ya? Entonces efectivamente la función beta de P coma Q es lo mismo que la función beta de Q coma P. Son exactamente iguales. ¿Sí? Voy a dar un tiempo ahí para que puedan copiar esta demostración. Gracias. 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 ¿Van estas? ¿Van estas? No, Carla. Estoy muy perdida. ¿Qué tan perdida? Demasiado perdida. Con esta materia sí, porque es que me falta la última clase. Ya, pero entonces ¿te falta la última clase o te falta más? No, me falta solo la última clase, que creo que es esto. Ya, no hay problema, no hay problema. Vamos a repasar. ¿Ya? Carla, ¿tú cómo vas? No está la Carla hoy día, parece. Jorge, Ariel, ¿cómo vas tú? O Ariel. Sí, profe, bien. Igual tengo que estudiar más, pero voy a recordar. Ya, y la última propiedad es que la función beta de P coma Q es igual a la función gamma de Q por la función gamma de P dividido en la función gamma de P más Q. ¿Ya? Esta de acá es la función gamma. Perfecto. Vamos, y con esto terminamos la materia. Así que ahora vamos a hacer ejercicios. ejercicios, pero para hacer ejercicio y que sea provechoso, si ustedes hacen bien los ejercicios, va a servir súper como un método de estudio. Entonces, yo voy a ir haciendo un ejercicio paso a paso desde el nada, desde integrales impropias de primera especie, de segunda especie, teorema de comparación, teorema de comparación al límite que estaba en la yuantía, y gamma y beta. Eso es lo que entra, así que voy a hacer tratar, no sé si alcanzan el tiempo que queda, hacer uno de cada ejercicio. Pero para eso necesito que estén súper concentrados y que si no se entiende una parte, de inmediato me avisen. Así que voy a dejar esto mientras yo reviso los ejercicios. Gracias. 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 Y les voy a dejar aquí en el chat Un libro que descubrí que no lo había enviado Que no lo subí Y la verdad que estoy igual que ustedes De Colapsa Así que no sé si lo alcanzo a subir A la nube Pero lo voy a dejar aquí en el chat Que es un libro de la USAT Que yo usaba Y que tiene harto ejercicio resuelto Por eso lo dejo Ya traten de revisar los ejercicios resueltos La dificultad evidentemente de ustedes es menor Cierto, pero Pueden revisar ahí unos ejercicios resueltos Yo creo que no sé si es el libro Creo que no No, ese no es el libro de impropios Pero no puede servir para el examen Tengo un minuto que no está abierto Profe, una consulta El activo que mandó El libro rojo ¿Es cierto? Sí Ya Ya Entonces voy a tratar Como les decía De hacer un ejercicio de cada uno Ya Entonces voy a partir con Ah, se me cambió la Y no me dijeron nada Ya Entonces repaso Voy a partir con uno de primera especie La integral Entre el cero y el infinito De Euler menos x De x Ya Esa es una integral de primera especie Que levante la mano Quienes entienden Por qué es una integral de primera especie Si nadie Si solo una persona entiende Por qué es una integral de primera especie ¿Por qué el resto no me pregunta? Levantar la Oye, llamo Yo creo que está intentando levantar la mano Dos años con Zoom Y todavía no saben levantar la mano Van a participar ¿Sale reacciones nada más? No, pero reacciones distinto Donde dice reacciones no Abajito de las reacciones dice Raise hand ¿Qué, profe? No sale Si sale Oh, profe Si le pudiera mandar material En los participantes Oh, en los participantes En los participantes Dependiendo de Dependiendo de La versión de Zoom que tengan Ya sí, ya lo encontré Ahí sí Por qué levantar la mano Es distinto de las reacciones Porque las reacciones Duran un par de segundos Ya Por lo tanto Por medio de las reacciones No alcanzo a verlos todos Ya Entonces las reacciones son algo Y levantar la mano es otra cosa Perfecto Vane Tú no entendís por qué Una de primera especie ¿Cómo, profe? Ay ¿Cómo, profe? ¿Entiendes por qué Esta es una integral Impropia de primera especie? Para el tema del infinito En los límites Es que no te veo la mano levantada O no estáis poniéndome atención O sea, sí Pero estoy como perdida en el tiempo Así Porque mi internet De repente se va Ya, pero partimos desde cero Partimos desde cero Así que ya Vamos Esta clase va a ser Lo que queda de la clase Es súper participativa Así que tengan desplegado Lo de levantar y bajar la mano Ahora bájenla todo Esta es una integral Impropia de primera especie Porque el intervalo De integración No es acotado ¿Cierto? Entonces El intervalo de integración ¿Cuál es? En este caso Jorge Huanchun ¿El intervalo? Sí De integración ¿De cero al infinito? Ya Perfecto El intervalo de integración Es del cero al infinito ¿Ya? Entonces En este caso Es un intervalo No acotado Esta parte de acá No está acotada ¿Sí? Ya Perfecto ¿Vane? ¿Vamos bien? Sí, profe Ya No Acotada A mí me interesa Este intervalo Va desde el cero Hasta el infinito Entonces Como no es acotado Voy a calcular la integral Por definición ¿Sí? Si tiene un infinito En el intervalo ¿Es de primera especie? Sí, Javi Perfecto Perfecto ¿Ya? Entonces acá La integral Yo no puedo resolver la integral Y evaluar en el infinito ¿Cierto? Porque De acuerdo con que el infinito No existe ¿Sí? Entonces Como yo no puedo resolver la integral Y después evaluar en el infinito Lo que tengo que hacer Es Antes de resolver la integral Cambiar el infinito Entonces voy a hacer El límite Cuando c tiende a infinito Positivo De la integral Entre cero Y c De Euler Menos x De x ¿Sí? Me está entrando justo una llamada Así que no sé si me escuchan En la última parte Sí, sí Si se aconsejó Ya, gracias ¿C vendría siendo entonces? C Como que de cierta forma Cambio todo esto Por todo esto Porque yo no puedo evaluar en el infinito Puedo calcular el límite Cuando c tiende a infinito Ok ¿Sí? Porque ahora que ya hice eso Tengo que resolver la integral Entonces Ariel ¿Cuál es la solución de esta integral? Ya, pues si no es tan difícil desmutearse Ya, perdió un punto Ernesto, dale Sería Menos Euler Elevado a menos x Elevado a menos x Y todo esto Evaluado entre el cero y el c Recordar ¿Cierto? Recordar que la integral De Euler a x Es Euler a x Dividido en a Por eso que es un menos uno ¿Sí? Ok ¿Vamos bien hasta acá Fernando y Eduardo? Perfecto Entonces Ahora va a quedar El límite Cuando c tiende a infinito Y evalúo Bueno Antes de evaluar Voy a sacar este Menos Hacia afuera Entonces Me va a quedar Menos El límite Cuando c tiende a infinito Positivo De Euler menos x Evaluado entre cero y c Así que esto queda Menos El límite Cuando c tiende a infinito De Euler elevado a menos c Menos Euler elevado a menos cero Euler elevado a cero ¿Cuánto es Marcelo? Elevado a cero Sería uno ¿O no? Uno Perfecto ¿Cierto? Entonces Esto es uno ¿Sí? Y me va a quedar Entonces Que esto es Menos El límite Cuando c tiende A infinito De Euler Dividido No De uno Dividido en Euler Todo eso Menos uno ¿Por qué? Porque aquí Como hay un menos Baja Al denominador Y este límite ¿Cuánto me da Este límite de acá? Ese límite Es lo mismo Y calcular Menos El límite Cuando c tiende a infinito De uno Partido en Euler C Más El límite Cuando c tiende a infinito De uno ¿Cuánto vale Este límite Entonces Ariel? ¿Infinito? No Perdí Cero Es cero Ariel Recuerda Que el límite Cuando x tiende a infinito De uno Partido en x Es cero ¿Sí? Ay, ay, ya Profe Ya Entonces sería Cero Más uno Así que esto Es uno Por lo tanto La integral Converge ¿Qué quiere decir? Que converge Que existe el área Bajo la curva A pesar De ser Límites Indeterminados ¿Sí? Profe Una consulta Independiente Del Que Por ejemplo Que esté partido En Euler Elevado a x ¿Eso es cero? Sí, porque Ah, ya Entendí la pregunta Porque Sí, porque La bajo una constante O sea Acá Es Claro El x crece ¿Sí? El x crece Y está en el denominador Aquí Euler elevado a c Crece Y está en el denominador Ah, ya Perfecto Gracias, profe Van y bien hasta acá ¿Quiénes entendieron Completamente Este ejercicio? Por favor Levanten la mano Javi, mira Anda A donde dice Participantes Pincha participante Y debería decir Como Reins Hand ¿Quiénes entendieron Perfecto Javi? ¿Quiénes entendieron Por Completo Este ejercicio? Eduardo Eso es lo que había preguntado Ya Tengo 10 personas De las 15 Conectadas Entonces Javi Cañulán ¿En qué parte Te perdiste? Mauricio Aquí uno ¿Quiénes no estaban? ¿Entendiste Este ejercicio Completo? Sí, sí lo entendí Ya Levanta la mano Entonces Completo Estoy buscando Para levantar la mano Ya Javi Perfecto Ahí la levantaste Javi Muy bien Martín Monse Y ya Estamos Veamos otro ejercicio De segunda especie Entonces Ahora Veamos un ejercicio De segunda especie Estoy haciendo ejercicios Sencillos Porque es repaso Y hay muchos Que están Pero perdidos En la luna Así que Después Que terminemos Con el repaso Sencillos Y alcanzo De hacer un ejercicio Más complejo Ahora Bajen todos La mano Mientras yo Escribo El segundo ejercicio Entonces El segundo ejercicio Vendría Vendría a ser La integral Entre Cero Y dos De Dx Dividido En x Al cubo ¿Sí? Entonces En este ejercicio El intervalo De integración ¿Cuál es? Eduardo Perfecto De cero a dos Este intervalo Está acotado ¿Cierto? Por abajo Por el cero Por arriba Por el dos Por lo tanto Está una integral Impropia Pero De Segunda Especie ¿En qué punto Del intervalo Esta función No es continua? En x igual cero En x igual cero Entonces Es Una integral De segunda especie Porque En x igual cero Entre paréntesis Que pertenece Al intervalo Porque me da lo mismo Si es continua En otra parte ¿Sí? No Es Continuo Entonces El intervalo Cero Dos Es este Que está acá Si quiero Acercarme Al cero Entonces Me tengo que acercar Por este lado Porque me da lo mismo Lo que pase Por afuera Del intervalo Y si quisiera Acercarme Al dos Me tengo que acercar Al dos Por este lado Porque me da lo mismo Lo que pase Por afuera Del intervalo Cuando me acerco Por este lado Al dos Entonces me estoy Acercando Al cero Perdón Entonces me estoy Acercando Al cero Por la derecha Y si me tuviera Que acercar Al dos Me acerco Al dos Por la izquierda Entonces Lo que debo Hacer acá Es bueno En el cero Tengo un problema Tengo un problema Porque la función No es continua Entonces voy a calcular El límite Cuando C Tiende a cero Por la derecha De la integral Entre Seis Dos De De x Dividido En x Cubo ¿Sí? ¿Por qué Al cero Por la derecha? Porque no me interesa Lo que pase En todas Partes del cero Sino que Simplemente Me interesa Lo que está pasando Por la derecha Del cero Porque por ahí Quiero calcular La integral ¿Claro hasta acá? Y la pregunta Justo lo dijo Al final Así que ya Todo claro Todo claro Entonces ahora Nuevamente Tengo que Resolver La integral Y después Calcular El límite Entonces Es el límite Cuando C tiende A cero Positivo La integral De uno Partido En x Cubo Es X a la menos Dos Dividido En menos Dos Evaluado Entre el c Y el dos Así que esto Es el límite Cuando C tiende A cero Por la derecha De dos Elevado A menos Dos Dividido En menos Dos Menos C Elevado A menos Dos Dividido En menos Dos Ya Y acá Convenientemente Voy a sacar El menos Dos Del límite Entonces me Quiero Menos Uno Partido En dos El límite Cuando C tienda A cero Por la derecha De un cuarto Menos Uno Partido En c ¿Sí? En c Cuadrado Perdón Denme un minuto ¿Sí? Ya Y acá Me queda Menos Un medio El límite Bueno Acá Me queda El límite Cuando C tiende A cero Por la derecha De un cuarto Menos El límite Cuando C tiende A cero Tengo la cámara Prendida Gracias Límite Cuando C tiende A cero Por la derecha De uno Partido En c Cuadrado ¿Sí? Déjenme conectar Mi cargado Ya Y Este límite Ahora Es el que Me interesa ¿Cuánto Vale Ese límite? Cero No Porque ahora El c No tiende A infinito Tiende a c ¿Verdad? ¿Uno? No Porque te va a quedar Uno partido En cero ¿Es infinito? Ese sí Es infinito Entonces Les va a quedar Igual a Menos Un medio Por Un cuarto Bueno Este límite Es un cuarto Porque este límite No depende Del c ¿Cierto? Así que Un cuarto Menos infinito Y bueno Ahí Un cuarto Menos infinito Es infinito Así que Es integral Medio infinito Por lo tanto La integral Diverge Como yo siempre Les digo Si tienen Dudas Con un límite Pueden Recurrir A Wolfram Symbol Cualquier instrumento Que ustedes necesiten Para calcular Y comprobar Un límite Ya No vale Como resultado Pero si estos límites Que son directos Ustedes no se acuerdan Los pueden escribir Pero Profe Profe Consulta ¿El P Es mayor a 1? ¿Por qué diverge? Porque Antes El intervalo Integración Era entre El 1 Y el infinito Ahora estoy Haciendo La integral Entre el 0 Y el 2 Ya Perfecto Gracias De nada Gracias Gracias Profe Me cuesta eso del intervalo ¿Dónde No es continua Ah Ya Javi Mira Acá Cuando tú Depende de la función Pero esta aquí Es una fracción Tú no puedes Dividir por 0 Entonces Si el x Es 0 No es continua Si fuera una raíz No es continua En los negativos Si fuera un logaritmo No es continua En el 0 Y en los negativos Y así Va a depender De la continuidad De otras funciones Pero acá Te tienes que fijar En que no puedes Dividir por 0 Confíname Si me entendiste Por favor Ah ya Perfecto Profe Dime ¿Qué pasó Con los menos 2 Que están marcados Bien verdes? Nada Era por si acaso En otro ejercicio A ustedes les toca Que No es continuo En el 2 Entonces ahí tendrían Que calcular el límite Cuando tienda a 2 Pero por la izquierda Ah ya Porque está El costado de arriba Entonces ¿Se reemplaza el c Por el intervalo Que no es continuo En la función? Sí Sí Fernando A menos que el punto De discontinuidad Este dentro del intervalo Por ejemplo Si no fuera Continuo en el 1 Si no fuera Continuo en el 1 Entonces ahí tendrías Que separar La integral en 2 No sé si alcanza A hacer una de esas Pero Me avisan cuando estemos Para continuar Vamos mejor hasta acá Vané Por ejemplo ¿O hasta acá Ya iba a ir bien? ¿Qué dijo profe? Que si iba a ir bien Hasta acá O no No, sí Sí Ya, perfecto Sí Incluso cuando pregunté Le puse así En el chat No, pero Esa era la pregunta De la integral anterior De esta ¿También vamos bien? Sí, sí Todo bien Ya, perfecto Ok Voy a sacar El siguiente ejercicio Ya Siguiente ejercicio Entonces Denme un minuto Que lo perdí A ver Voy a ver Si encuentro uno De controles pasados No, no paz De lafeedinge Cocaine rojo ¿Sube guía integral e impropia? No lo sé. No, profe. ¿No? Ya, la voy a subir. Ya, entonces ahora estudiemos la convergencia de esta. Determine si convergen. Ya, la integral entre 3 y 5 de x dividido en x menos 5 al cuadrado. Sí, ya. Esa es la integral que quiero ver si converge o diverge. Pero ya no quiero resolver la integral. Quiero compararme con otra integral. ¿Ya? Quiero compararme con otra integral. Quiero usar el teorema de comparación. Ya, entonces para eso. Quiero compararme con una función o que sea más chica o con una que sea más grande. Naturalmente, ¿con qué función creen ustedes que debieran compararse? ¿Con el 1 partido en x? No, no se va a parecer tanto. Fíjate aquí en este exponente. ¿Con cuál deberías compararte naturalmente? Perfecto, Eduardo. Con el 1 partido en x cuadrado. Quiero compararme. Eso sería como lo natural. No sabemos que tenemos que compararlo con la 1 partido en xp. Bien, entonces quiero compararme con la integral entre 3 y 5 de dx partido en x cuadrado. Ahora, siempre se tienen que comparar con una integral que ustedes saben que converge o diverge. Mira, acá tengo un problema. Básicamente el problema es que esta integral... Ah, sí. Sí, muy bien. Ya. Tengo que compararme con una integral que ustedes saben que converge o una integral que saben que diverge. Esta integral es de segunda especie porque lo que me molesta es el límite de arriba. Entonces, yo voy a Wolfram y voy a resolver la integral sencilla. Para saber si converge o diverge. Para poder ver... No, ¿para qué voy a perder el tiempo comparándome con una que no me sirve? Si tengo herramientas tecnológicas que me permiten... Que me pueden ayudar. Se va a calcular en la integral de 2 a 5. De 1 dividido en x al cuadrado. Y voy a ver si esa integral converge o diverge. ¿Bien? Entonces veamos. Esta integral converge. Ya, perfecto. Entonces esta integral yo sé que converge. O sea que el área bajo la curva existe. Ahora, quiero ver si esa integral es más grande o es más... O sea, si esa función es más grande o es más chica que la que yo quiero usar. Entonces voy a graficar la función con la que me quiero comparar. Y voy a graficar la función que quiero saber si es continua, sí o no. Creo que ha faltado uno. Veamos cómo son las gráficas de estas funciones. Creo que le faltó un cuadrado. Gracias, el resto. Esta función, por ejemplo, no me sirve para compararme. Porque no es más grande siempre. Fíjense que se cruzan las funciones en este punto. En este punto, que está acá, las funciones se cruzan. Por lo tanto, en ningún momento la función y partido en x... O sea, uno partido en x cuadrado es siempre más grande que la función uno partido en x menos 5. ¿Sí? Así que aunque parecía natural que yo me comparara con esa, pareciera que no es lo más adecuado. ¿De qué otra forma se les ocurre resolver esta integral? Yo quería que fuera de comparación, pero parece que esta es más fácil resolverla por una integral impropia de segunda especie. ¿Cierto? ¿Por qué una integral impropia de segunda especie, Javiera? ¿Por qué? Ya, el Eduardo dice al profe, creo que el 1 partido en x le podría servir. Veamos. 1 partido en x. Comprómenos. Tiene que, en el intervalo entre el 1 y el 5, tiene que estar siempre arriba. ¿Sí? Tampoco me sirve porque también está este punto de acá. ¿Ya? En este punto ahora, se cruzan. Y está dentro del 5. Así que tampoco me sirve. Como que no es siempre más grande. ¿Sí? Entonces, ahí tampoco me va a servir. Creo que la que sí va a servir, pero es muy parecida, es la función 1... Ah, estoy aquí en el espacio, perdón. 1 partido en x menos 1, por ejemplo. No, x menos 6. Al cuadrado. Esa va a estar... Ah, me faltó un puntito. Esa no va a servir. Sí, no me equivoco. Ana tampoco. Pero, profes, fíjese que... Viendo la gráfica... Solamente la es 5,5. Sí. Entonces, acá, lo que sale más fácil en este ejercicio, no es usar teorema de comparación. ¿Ya? Lo que sale más fácil, perdónenme, pensé que la podía ser fácil por teorema de comparación. Tal vez sí se puede hacer por teorema de comparación. No estoy diciendo que no, pero sí es que no va a ser lo más sencillo. Sería, entonces, como no es lo más sencillo, lo voy a obviar y voy a resolverla normal. Cerro el documento. Y la voy a resolver normal. Es decir, esto va a ser el límite cuando c tiende a 5 por la izquierda de la integral entre 3 y c. Y esto es el límite cuando c tiende a 5 por la izquierda y esa integral es x menos 5 a la menos 3 dividido en menos 3. Entonces, todo eso entre 3 y c. Quiero como medio raro. Menos 5 elevado a menos 3 dividido en menos 3 entre 3 y 6. 3 y c, perdón. Esa va a ser. Y resuelvo ese límite. Entonces, sería el límite cuando c tiende a 5 por la izquierda de c menos 5 elevado a menos 3 dividido en menos 3. Menos 3 menos 5 que es menos 2 dividido en menos 3. Se elevan los signos negativos y que quedan menos 2 tercios. Sí, menos por menos, sí. Es menos 8. Ah, porque está el cubo. Sí. Es 3 menos 5 que es menos 2 elevado al cubo. Es menos 2 elevado a menos 3. Ahí sí, y este con signo negativo. Ahí mejor, por aquí se entienda. Y esto entonces va a ser el límite cuando c tiende al 5 negativo. Sí. De... Voy a factorizar por este menos 3 que está aquí y acá. Entonces me va a quedar, me va a quedar en este caso, menos un tercio del límite cuando c tiende a 5 por la izquierda de 1 partido en c menos 5. Todo eso al cubo. Y ahora calculo ese límite, entonces me queda menos un tercio del límite cuando c tiende a 5 por la izquierda de 1 partido en c menos 5 al cubo más el límite cuando c tiende a 5 por la izquierda de 8. ¿Sí? ¿Pero igual es divergente? Igual es divergente porque esta integral diverge. Porque si reemplazo el 5 abajo se me indetermina. ¿Ya? Entonces me queda infinito. Por lo tanto la integral diverge. ¿Ya? Sin importar lo otro, porque infinito más infinito, infinito menos infinito igual es infinito. ¿Sí? Que la integral diverge. Lo voy a dejar ahí mientras busco ahora sí, voy a tratar de buscar un ejercicio con el teorema de comparación. ¿Vamos bien hasta aquí, Mauricio? ¿O te perdí ya? Ya estoy ahí todavía. Pero voy entendiendo poco, pero entiendo. O sea, me pierdo solamente en el cálculo del interior al principio, el resto no entiendo. Y Javi, ¿queda claro por qué no es continuo en el 5? Sí, profesor. Sí, profesor. Mientras copian. Gracias. 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 Porque el límite de 0 a 5 negativo del 1 partido en el C es menos 5. ¿Ese es infinito? ¿Por qué? Porque acá te va a quedar 1 partido en 0. Y eso no existe. Porque el C tiende a 5, entonces va a quedar 5 menos 5. Ya, Ana. ¿Pero si hay una trigonométrica podría ser o no? Sí, pero voy a hacer una de las gamas. No sé si alcanza a hacer la trigonométrica. ¿Ya? Así que, vane tú que estás aquí con la función gamma. Voy a copiar la función gamma para poder hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta es la función gamma. ¿Cierto? La vimos en la clase pasada. Ah, no, parece que esta es la función beta. Ya. Voy a copiar el ejercicio primero. Veamos este ejercicio, entonces. Quiero resolver la integral. ¿Sí? Dice calcular el valor. La integral. Entre 0 y 1 de x dividido en la raíz del logaritmo de x. De la raíz de menos el logaritmo de x. ¿Ya? Usando u igual al logaritmo de x. Entonces, si u es logaritmo de x, ¿cuánto vale la derivada de u? 1 partido en x. 1 partido en x de x, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, dx es igual a x por de u. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, reemplacemos la integral, el logaritmo de 0. ¿Cuánto vale? Porque necesito reemplazar los límites de integración. No existe, es infinito. ¿Es cierto? Entonces, no voy a reemplazar los límites de integración. Y lo voy a dejar así, tal cual. Y después voy a devolverme a mi variable original. Entonces, va a quedar dx, que es x por de u. Profe, una consulta. Dime. ¿Y si hubiera puesto como entre 0 y el infinito? También. ¿Que también hubiera sido? También podría ser, no sé si entiendo. Bueno, cuando el x vale 0, el logaritmo no existe, así que me va a quedar infinito. Y cuando el x vale 1, el u vale 0, porque el logaritmo de 0, el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Puede ser también de esa forma. Perfecto. Y acá me va a quedar dx, que es x por de u, dividido en la raíz de menos logaritmo. Es decir, la raíz de menos u. ¿Ya? Pero tengo un problema, porque acá no me puede quedar una x. Así que de alguna forma tengo que despejar x de acá. ¿Cómo puedo despejar x de acá? Si el logaritmo de x... ¿Dale? Aplicando Euler. Aplicando Euler. Euler de u es igual a x. Así que esto me va a quedar la integral entre el infinito y el 0 de Euler de u, por u, por de u, dividido en menos la raíz de u. Permitiendo, el menos está adentro. Dividido en menos la raíz de u. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la integral entre el infinito y el 0 de Euler u, por menos u, elevado a menos un medio, por de u. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Parece que no. Ya. Ok. Y ahora voy a hacer un cambio de variable, porque no puedo hacer nada con esto si el menos u está dentro del intervalo. O sea, está dentro del exponente. Entonces voy a usar el cambio de variable t igual a menos u. Si t es menos u, entonces dt es igual a menos du. Entonces me va a quedar la integral entre, cuando vale infinito, ahora me queda aquí infinito, y aquí me queda 0. Pero aquí me va a quedar menos infinito, ¿cierto? O más infinito. Infinito positivo. Porque este era un infinito negativo, negativo, negativo. Entonces cuando lo cambio, me va a quedar infinito positivo, y me va a quedar 0. Euler elevado a menos t, por t elevado a menos un medio, por menos de u. Menos de t, perdón. Y entonces, ahora, con esto hago lo mismo que de nante, el signo menos, con eso intercambio la integral. Entonces queda la integral entre el 0 y el infinito de Euler menos t, t elevado a menos un medio de t. Y ahora, como que se parece a una gama, así que voy a ir hacia arriba para buscar la función gama, y ver cómo puedo tratar de transformar eso para que sea exactamente una gama. Entonces aquí, voy a, perfecto, copiar. Esa es la función gama. Así que esta función de acá sería, en este caso, una función gama, ¿para qué valor de p? ¿Menos uno? ¿Menos uno? ¿Podría ser cierto? Notar, entonces, que p menos uno tiene que ser menos un medio. Entonces p es un medio. ¿Cierto? ¿O no? Sí, paso el uno. Y, profe, está bien. Entonces, esta integral, que originalmente era la integral entre 0 y 1, desde x, dividido en la raíz de menos el logaritmo de x, es igual a la función gama de un medio. ¿Sí? Y ahí está listo. Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, vale lo que vale la función gama de un medio. ¿Sí? Y este ejercicio es un poco más complejo, pero estaba guiado. ¿Y mejor? ¿Puede explicar de por qué compara con cambio? Ah, porque cuando llego acá, cuando llego a este paso, ¿Sí? Me doy cuenta que eso se parece mucho a una función gama. La función gama, cualquier integral entre 0 y el infinito, de Euler menos t, por t elevado a p menos 1. Y después ponen los valores que son necesarios para que sea igual. Entonces, para que sea una función gama, esto ya es igual, esto ya es igual. Entonces, solo me queda comparar esto de acá. Y menos un medio tiene que ser p menos 1. Ah, ya, profe, gracias. De nada. Vale, ahí sí, o alguna parte no se entendió bien. Tú que no habías visto la clase pasada, por ejemplo. No, profe, ahí estaba un poco mejor. Estaba un poquito más claro. Ya, la función gama, al igual que la función beta, es una función que me sirve para comparar. Ya, ahora, esto, la función gama de un medio, ¿Es un número o no existe? ¿Me está preguntando a mí? No, a todos. Pero también vamos a preguntar. La función gama de un medio es un número. Porque la función gama converge para todos los valores de p mayor a cero. Y un medio mayor a cero. Ya, voy a recapitular, Romy. Sí, entonces. Este ejercicio originalmente decía, calcule el valor de esta integral. ¿Cierto? Usando esta integral. Este cambio de variable. Me daban el cambio de variable. Si no, difícil que se me ocurriera. Entonces. Tengo el cambio de variable. Derivo el cambio de variable. ¿Sí? Y cuando voy a reemplazar, me doy cuenta que me quedó un X metido. Por lo tanto, tengo que despejar X del cambio de variable y reemplazar. Ahí aparece la exponencial. No se confundan con el más, menos, negativo, porque da lo mismo. Ya, entonces acá. Cuando el X vale cero, el U vale infinito. Cuando el X vale uno, el U vale cero, porque el logaritmo de uno es cero. Y por esa razón se cambian los límites de integración de los originales a los actuales. ¿Sí? Después, me doy cuenta que tengo que hacer otro cambio de variable, porque básicamente, menos U elevado a menos 1 medio, no puedo trabajar con eso. Entonces, tengo que hacer un cambio de variable nuevamente para que ese menos U se transforme en una letra, sin el signo negativo. Y por eso tomé el cambio de variable T igual a menos U. Entonces, cuando tomo ese cambio de variable, derivo el cambio de variable nuevamente, ¿sí? Y reemplazo. Entonces, ahora, cuando U vale infinito, ahora vale infinito. Pero al revés. ¿Sí? Y cuando U vale cero, vale cero. Reemplazo el cambio de variable, entonces, Euler elevado a U, ahora, bueno, Euler elevado a U, ahora me va a quedar Euler elevado a menos T, porque U vale menos T. ¿Sí? Fíjense acá, que U vale menos T. Aquí me borro uno. Y menos U vale T, y está todo eso elevado a menos un medio. Y es igual acá. Todo eso lo intercambié por esto, porque el signo menos intercambia los límites de integración. Entonces me va a quedar Euler T, T elevado a menos un medio. Y aquí, Romy, me tengo que fijar que esto se parece a una gama. Entonces, ¿cómo sé que se parece a una gama? Hay ciertas partes. Todo esto ya está acá. La exponencial está acá. El de T está acá. Así que ese término tiene que ser este término de acá. Por lo tanto, P menos uno tiene que ser menos un medio. Por eso llego a este paso. P menos uno tiene que ser menos un medio. Y despejo P. ¿Sí? Despejo P y entonces sé que la integral original es igual a gama de un medio. Porque acá va el valor de P. ¿Un poco más claro, Romy? Para los que dan el control recuperativo, recordarles que el control recuperativo solo entra en dos clases y la primera clase parte mañana. Así que si usted ha perdido, 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 necesita un 7 en el control recuperativo, yo le recomiendo conectarse mañana y la próxima clase también. Y con eso ya a lo mejor entra mucho menos materia en el recuperativo. ¿Sí? Así que eso. Nos vemos, chicos, que estén súper bien. Chau, chau. ¿La nota del control 2 ¿cuándo la va a tener? Es que con esa hay que decir si es que nos vamos a recuperar y o no. Solamente por eso. Intentaré tenerle el fin de semana. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para tenerla el fin de semana. Pero no está complicado. Pero lo veis. ¿Esta clase cuándo la va a subir? Como ustedes bien saben, los jueves me día el terror, así que casi siempre subo la clase los jueves y el viernes. Voy a intentar subirla antes, pero no lo prometo. Ya, vale. Gracias, profe. Ya, chau, chau. Chau, chau.